Empieza mano derecha Mano izquierda, Catalin Vais a hacer alto diferente Con tres, Catalin ¿Ya estás? Vale ¿Vas a hacer algo diferente tú? Pues empieza haciendo El otro lado es donde sube la camiseta Ya está, perfecto ¿Otra cosa, Catalin? Sí Venga Todo Todo Allí al principio Bueno, pues espera un momento Miro hasta allá al principio Un segundo ¿De qué tiene tránsito? Para, para Mano derecha Para ¿Alguna cosa más? Ok